Como ven acá ya tengo los magos, ¿no? Están ahí preparados para la lucha Y bueno, esta es mi aldea por acá más o menos Tengo cuartel nivel 7 Por cierto, estoy en el clan X Force Ok, entonces vamos a entrar y vamos a poner ahí a mejorar el maguito Vamos a mejorar también el cañón este nivel 2 Por 23 horas, tengo 390 gemas Así que, escudito y vámonos Lo que vamos a hacer es agarrar y meter todo esto acá así Ninguno quiere atacar a lo que yo quiero que en realidad ataque Vamos, vamos, vamos por acá, vamos a atacar eso por ahí Vamos, vamos, vamos Ok, 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 vamos a agarrar un botín de 12.000 de oro Y bueno, vamos a agarrar un buen botín de 12.000 y 10.000 O sea, qué puta pasada Bueno, no sé si el oro se me va a guardar Pero bueno, o sea Eso va a ser una cosa de locos Vamos Vamos que esos 4 magos pueden 70% Ni siquiera he tocado el ayuntamiento No tienen cosas dispersas Simplemente tiene eso Entonces, lo más seguro es que en un minuto 56 le gané por mi la partida Lo más seguro es que sí Así que chicos, me quedan 4.000 de 10.000 y 1.000 de oro Vamos, vamos Vamos Con 1.400 de 10.000 Bueno, 1.600 Bueno, bueno, que queda casi que en cero De nuevo, si se corta mucho la pantalla El problema es que estoy jugando con un pinche J1 Y no es muy potente, ¿sabes? Apenas no aguantan un hice Ok, chicos Perfecto 100% Y 1.300 de mano ¿El exil oscuro? Tiene pinche el exil oscuro Pero Pero que ayuntamiento no está Me están poniendo ayuntamiento 7, chabón O sea, no sé si es Por las copas o qué onda Pero enfrentarme a un ayuntamiento 7 Está muy mamado, chabón O sea, soy ayuntamiento 5 Me están enfrentando casi que a un ayuntamiento Muchísimo más grande que yo Bueno, el triple grande yo creo incluso Por favor, largame esa torre del mago Que me está poniendo nervioso Yo me largue por la codicia Y no por... Porque... Bueno Me hicieron porque creo que sería mierda Pero nos robamos 28.000 de exil Así que eso es buenísimo Y ahora chicos Solo Con duendes Simplemente chicos Con arqueras Vamos a hacer Con arqueras, ¿sabes? Ok, 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 chicos Y se me podría robar más chándote Así que Vamos Yo creo que con 100 arqueras Todas Separadas ¿Sabes? Porque si no me van a hacer mierda Si me hacen mierda las arqueras No tengo que atacar después No quiero crear mis arqueras Gasté mucho el exil Pero la puta que te parió Hermano No podés hacerme esto Choré Alex en Colombia Madre mía La codicia Hermano Algún día chicos Algún día llegaré a ser El mejor gemelo del mundo El día que me compre el tercer constructor Lo voy a grabar Ese día será Alguno No sé cuándo Pero algún día O sea, tengo 367 gemas Y yo creo que ahora Dentro de poco Llegaré a las 500 Y me voy a poder comprar El tercer constructor Así que chicos Esto ha sido todo por el video del día Hoy Si les gustó Cliccasito Y nos vemos en el puto infierno Y nos vemos en el puto infierno